Bueno, vamos a ver el jiragana, la sílaba na, los kanjis, bueno, el de nani, de quebra, que lo hemos visto anteriormente, la moneda jen, el de niño, el kanji de aprender, de nacimiento y anterior. Y por parte de la gramática vamos a ver el posesivo. Que esta semana, para esta lección, solo vamos a ver 5 jiraganas, las semanas anteriores hemos estado viendo 10, porque vemos un jiragana y el ten ten, ya tenemos 2, que es la sonorización de la que les he hablado. Pero en esta ocasión na no tiene ten ten, entonces solo vamos a ver el jiragana na. Na, na tiene 4 trazos, 1, 2, y vean que tiene como una comita, 3, 4. Si recuerdan, el de la semana pasada, ta, es así. Este es ta y este es na. Voy a volver a hacer na, 1, 2, 3, 4. Entonces esa es na. La siguiente que tenemos es ni, que son 3 trazos. 1, con el ganchito, 2 y 3. Esta, vean que este trazo es similar a co, lo que pasa es que es un poco más pequeño. Y este también es el que se usa para la sílaba ta. Ni, entonces es un palito con el ganchito y 2, 3, este que se parece a co. Y entonces aquí ya tenemos una palabra, nani, nani, que es el kanji que vamos a ver más adelante. Nani significa que. Bien, entonces, no, primero, hacemos una línea inclinada. Y esto es un colochito. Dos colochitos. Son dos trazos, entonces. Línea inclinada. Hago un colocho, voy para allá y hago un colocho. Entonces esta es no. Y ahí tenemos otra palabra. I, nu, perro. El siguiente kanji. Ok, tenemos primero una línea recta. Y después. Hacemos así. Cruzando la línea. Y después. El colochito similar a nu. Ese es ne. Y si lo pegamos con otro jiragana que ya hemos visto. Neko. Neko. Gato. Y terminamos con no. No es un solo trazo. Y podríamos ver que se parece como a una E. Como a costada, digamos. Entonces igual la hacemos. Primero la línea. Y la línea. Y después el círculo. Ok, este es no. Na, ni, no, me, no. Entonces esos son los jiraganas que tenemos para hoy. Y después tenemos la lista de palabras. Esta lista no es que son las únicas palabras que existan, obviamente. Pero quise reducir el número de palabras. Tenemos ni. Que tenemos el jiragana, el kanji, y el significado que es dos. Tenemos también nichi, que también tenemos ya el jiragana y el kanji, y significa día. Además tenemos nikku, carne, como tori-niku. Tori-niku, por ejemplo, es carne de pájaro, por lo tanto es pollo. Neko, que ya la vimos, inu, que ya la vimos también. También tenemos onaka, abdomen o estómago. Y se usa, por ejemplo, onaka ga suita, cuando tengo mucha hambre. Onaka ga suita, tengo hambre. Onaka ga ipai, cuando estoy lleno. Sakana es pez, kinoa es ayer. Kinoa suyo videshita. Ahora vamos a pasar a los kanjis. Y vamos a iniciar con el kanji de nani. La palabra que vimos como en la segunda sesión. Y ahorita la acabamos de ver ya escrita con los jiraganas. Y entonces ahora vamos a tener igual el jiragana y el kanji. Entonces como ustedes pueden ver en la segunda línea, ahí dice nani. ¿Verdad? Porque lo acabamos de aprender. Y el kanji tiene uno, dos, ¿verdad? Una, una, como una T también. Tres, cuatro, con el ganchito. Cinco, seis, siete. A veces se dice nani y a veces se dice nan. ¿Verdad? Como de hecho cuando vimos, Soreba nan des ka. Es este mismo. Pues si han visto anime o películas japonesas o lo que sea, cuando alguien les habla y no entienden, ellos preguntan nani. Es el mismo nani. Y también se lee ka. El siguiente kanji es el de círculo. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro trazos. Y entonces círculo se dice maru. Y además es yen. Es la moneda de Japón. Entonces este es el signo para la moneda de Japón. El que nosotros llamamos yen. Siguiente kanji. Ese es el de niñu. Que solito se lee kodomo. Y también se puede leer ko. Entonces vean que es así. Ajá. Un ganchito. Y el que lo atraviesa. La vez pasada, en la sesión anterior, habíamos hablado de otoko. Que era una palabra con to. Entonces otoko no ko. Entonces es este mismo ko. Siguiente kanji. Bueno, lo puse primero porque es muy parecido al de niño. Y segundo, porque es el que vamos a aprender para decir estudiante. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Aquí es el ganchito también. Y seis, siete. Entonces este se lee gaku. Y es el gaku de gakse. Y además también se lee mana. O también se lee bu. Entonces este es el kanji de estudiante. Pero por ahora solo tenemos gaku. O sea, esto en sí solo no significa estudiante. Solo dice gaku. Que ese es el kanji de nacimiento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ese es el c. Entonces, si yo incluyo gaku se. Ahí dice sei, ¿verdad? Porque hemos dicho que e junto a una i es una boca larga. Gaku sei, gakse. ¿Verdad? Porque hemos dicho que la u no siempre se pronuncia. Gakse. Gakse. Ahora sí ya tenemos la palabra estudiante. El último kanji que vamos a aprender es el de anterior. Siempre lo vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y este kanji se dice sen. Si yo pongo sen. Y además el de nacimiento. Aquí dice sen. Se. Y entonces tenemos el de profesor. Gakse y sense. Y ya tenemos dos palabras compuestas por dos kanjis. Y entonces ya le vamos viendo un poco más la lógica a los kanjis. Saki es anterior. Entonces, sense es como el que nació antes. El posesivo. ¿Verdad? Que en español tiene una estructura de que algo es de alguien. Y en japonés es como alguien posee algo. Pero eso no es un verbo. El giragana no es el que nos hace la función de poseedor. Entonces, primero tengo que decir quién o qué lo posee. Y después tengo que decir lo poseído. Vamos a ver unos ejemplos. Esta película. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Koreo A. Almodóvar. No. Ega. Ega significa película. Entonces, recordemos los giraganas también. Ahí tenemos E. La vocal E. La vocal I. Que quiere decir ga. Ega. Entonces, vean que para nosotros es al contrario. ¿Verdad? La película de Almodóvar. Almodóvar no Ega. Koreo A. Spain no. Ega des. Esto es una película de España. Y después, Koreo A. Comedy. Que es comedia. Comedy no Ega des. Entonces, esto es una película de comedia. Entonces, el poseedor puede significar que literalmente pertenezca a alguien. O sea, que sea mío o que sea de él o de ella. O puede hablar sobre la temática. De qué trata. Entonces, vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, la pregunta. ¿De qué? Koreo A. Nan. Es el kanji ya lo vimos. Nan no. Ega des. Ega des. Ega des. Ega des. Y entonces, alguien puede decir. Koreo A. Comedy no Ega des. Entonces, estamos hablando. Si alguien me habla de siempre a tu lado. Entonces, yo puedo decir. Siempre a tu lado va. Nan. Nan. No. Nan no. Aquí tiene esa doble N. ¿Verdad? Nan no Ega des. Ega des. Inu no Ega des. Es una película de un perro. Película de perro. En japonés es Inu no Ega. Entonces, el nan o el nani. Me puede servir para preguntar de qué género es o de qué trata esa película. Qué contenido tiene. Esta es la práctica. Ya bueno. Tenemos la misma Ega. Y la otra cosa que aparece es Libro. Hom. Entonces, la pregunta sería. Sore wa nan no Ega des ka. El juego de miedo wa jora no Ega des. Kan peki des. Muy bien. Excelente. Y la siguiente. Entonces, tenemos Hom. Sore wa nan no Ega des ka. Libro es Hom. D es Lo. Y japonés es Nihongo. Entonces, según la estructura del japonés sería. Nihongo no Ega des. Yo puedo decir solamente. Nihongo no Ega des. Yo puedo omitir ese Kore wa. Ese Sore wa. Yo lo puedo omitir totalmente. Porque si yo le pregunto. Sore wa nan no Ega des ka. Con que me digan. Nihongo no Ega des. Se entiende totalmente. Lo que pasa es que, claro. Lo vemos como para entender la estructura del japonés también. Este, ¿cómo es que se escribe eso mismo en japonés? Ya la estructura, escribiendo las letras. Ah, las letras. Bueno, la semana pasada vimos los kanjis de Nihon. Hon es libro también. Así, este kanji significa libro. Nihongo no Hong. Y el des. Ya tenemos hasta tres kanjis juntos. Nihongo. Bien, vamos a ver este tema. Y creo que, bueno, y el otro que tenía, que era el de quién, lo vamos a dejar para la próxima. Que de por sí estaba como dudando si lo metía o no lo metía. Porque era como nuevo. En el pasado y en este, por lo menos estamos retomando. Ahora, porque en la segunda clase hablamos de sore wa nan des ka. Y aquí estamos preguntando. Sore wa nan no. La cosa. Nan no Hong des ka. Nan no Ega des ka. Y entonces, tenemos una estructura muy similar. La sesión anterior hablamos de do ko, ¿verdad? Sore wa do ko des ka. Poponsan de nuevo. Vamos a la invitada estrella. Akachan wa do ko des ka. Y entonces, Poponsan decía, akachan wa ko ko des ka. Vamos a retomar ese do ko. Igual para preguntar, ¿de dónde son las cosas? Entonces, por ejemplo, yo pregunto. Sore wa do ko no Ega des ka. Do ko no, entonces es, ¿de dónde? ¿De dónde es esa película? Sore wa do ko no Ega des ka. Y entonces, la persona me contesta. Kore wa ste no Ega des ka. Y les insisto, ¿verdad? El kore wa podemos eliminarlo, pero lo dejamos por un tema de recordar la estructura. Entonces, vamos a la práctica. Es la primera. La vimos ahora con los giragranos, ¿verdad? Y es carne. ¿De dónde? Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Carne wa nihongo de Nandesuka. La forma fácil. Niku des. Sore wa do ko no Niku des ka. Nihon no Niku des. Nihon no Niku des. Digo, si uno respondiera con kore sería, kore wa nippo no Iku des. Y la siguiente imagen. Cerveza también viene del inglés y se dice biru. Entonces, ¿alguien más quiere participar? Sore wa do ko no biru des ka. Kore wa kore wa kosta rica no biru des. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Entonces, vean que sí es diferente cuando preguntamos nan que cuando preguntamos do ko. ¿Verdad? Porque do ko es de dónde y nan significa qué. Entonces, si vale, por ejemplo, saporo. Saporo wa nihongo biru des. Y entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es típico que uno pregunte, que si es un vino. Vino igual viene del inglés y se dice wine. Do ko no wine des ka. ¿Verdad? Porque es diferente. Si me dicen que es de Chile, a si me dicen que es, no sé, de Costa Rica. Muchas veces nos interesa de dónde es para saber la calidad que tiene. En Costa Rica sería como si preguntaran del café o algo así. Exacto. El café, incluso los bananos, ¿verdad? Costa Rica no, banana. Para la siguiente, teníamos la pregunta de quién, pero ya estamos sobre la hora. ¿Verdad? Y entonces, con esto vamos a arrancar la próxima sesión y vamos a ver eso de quién. Bueno, que para adelantarlos es dare no. Entonces, de quién es, es dare no. Entonces, que igual, el de quién, bueno, como sucede en español también, la película puede ser de Almodóvar porque la produjo o la película puede ser mía porque yo la compré. Tal como en español, las dos respuestas son aceptables, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver la otra semana. Y entonces, pues, nos veremos dentro de 15 días, ¿verdad? En la próxima sesión. Igual los videos van a quedar subidos. Actualmente hay cuatro videos y este será el quinto. Bueno, hay más videos porque hay otras cosas. Y, bueno, muchas gracias por de nuevo conectarse. Y estoy a sus servicios. ¡Mátale!